Hoy vamos a probar todos los métodos posibles para jugar a Warzone Mobile Y en este video descubriremos cual es el mejor método ¿Será acaso mejor jugar con estos guantes o dedales a jugar con los dedos pelados? ¿O acaso la mejor opción será con mando o este otro mando de acá o incluso con tablet? Si quieres descubrir cual es el mejor método, quédate hasta el final del video No sin antes, 2000 likes si quieres más gameplays de Warzone Mobile aquí en el canal Y sugiérate que te da la comodita para que ya lleguemos al millón de subs Yo soy Jorge Saccheroquins y comencemos con el video Ya está disponible, acaba de estrenar el día de hoy el Warzone Mobile Así que vamos a estarnos probando como pueden ver Aquí estaré jugando con el móvil Tengo un mousepad de Warzone Mobile Y la meta de este video, el objetivo de este video Es descubrir cual es la mejor forma para jugar Warzone Vamos a probar todas, una de ellas es el móvil con los dedos tal cual La otra opción es probar estos dedales que son como unos guantes o forritos para dedos Para ver si desliza mejor y se puede jugar mejor en celular La otra opción es utilizando una de estas Que hace ya un tiempo hice un video acerca de estos mandos Te lo haré por aquí re recomendado Que se abre así, mira Y se pone en medio el móvil Y pues tienes un mando anclado al móvil La otra opción será probando el Warzone Mobile con un mando de Playstation 5 Solo que este modificado Y la última opción será jugando en la tablet Si tú ya sabes cual crees que será la mejor opción Deja aquí abajo en los comentarios Pero vamos a probar todas estas Así que si quieres saber como acabar todo esto Queda hasta el final del video Primera partida voy a jugarla con los dedos Los dedos pelados, los dedos desnudos Pero bueno aquí tienen la pantalla para que vean como voy a estar jugando Voy a tratar de ponerla así Pero como voy a querer ganar voy a estar así concentrado Entonces más o menos van a ver mover mis dedos Pero bueno vamos a empezar Ok banda esta es mi primera partida del Warzone Mobile Que voy a tratar de jugar en serio Deja a ver como configure los controles Porque o sea jugué un poco Pero para estar probando controles y esas cosas Nada más Tengo aquí el botón para disparar Tengo para apuntar Ok gente se vienen cositas Vean la partida Mira yo con mi esquema malona Ah vale pensé que estábamos en tríos Pero no me ven en tríos Este viene Supera hasta 120 jugadores Son 60 dúos Estoy con Gammoquette ¿Dónde caemos? ¿Dónde quieres caer este men? Ahora vamos a abrir una cajita ¿Me quedes sin munición? No no Vean ahí se le escuchó al men Me quedes sin munición Ayúdame Yo apenas tengo un revólver Que no soy bueno con el revólver Para nada Gente No soy jugador de celular Por lo cual este Tengo balas bro Calla Cagamos No la mataba a mi compa Ahora todavía Ven acá Ven acá guacho Muere 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 No Riri Soy malísimo apuntando así con los dedos No Soy malísimo apuntando con los dedos banda ¿Sabes qué? Creo que voy a activarme los controles Predeterminados O sea soy novato Creo que a lo mucho puedo con dos dedos Entonces voy a probar con dos dedos nomás Ay 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 No Estoy malísimo Estoy malísimo Ok banda Ahora vamos a probar el segundo método Que es poniéndonos estos guantes aquí Estos guantes de Warzone Mobile Mira aquí está Ok Vamos a probar con esto Ok Se siente suavecito Pero a la vez se siente como con un poco de fricción Supongo que te ayuda a asegurarte que estás presionando bien Vamos a darle otra vez Battle Royale en dúos A ver Voy a marcar antes que el man se quiera lanzar por otra parte ¿Ya se botó? Excelente Ya se botó mi pana Ya se botó No me lo creo Lo bueno es que estoy viendo que me están emparejando con gente de mi país o de países cercanos Hace tiempo que no he entrado en un juego donde me emparejen así No quería caer exactamente Vamos a hacerlo No quería caer exactamente en el mismo contenedor que él Abre Abre No No manches No Valió bolsa No Ay me cayeron dos guantes Me cayeron dos No me agarraron como si no hubiera mañana Ok Gulag Tenemos que servir a Gulag Aún tenemos chance de sobrevivir Hasta ahora va ganando el guante a los dedos pelados A los dedos de nudo Porque ya me hice más kills con guantes que sin guantes Así que hasta ahora este método está ganando El método de celular con guantes Uy No No mames Ya valió R Si Vamos a pasar al segundo método Siento que con los guantes si se juegan mejor Pero como yo no tengo nada de experiencia jugando en móviles Pues no voy a aprender tan rápido en una partida Así que vamos a pasar al siguiente método Que es uno de mis favoritos Que es este control de acá De control lo que hacemos es que aquí atrás se hace así Mira Clack Se estira Y se abre ¿Qué ves? Se tira así Y se abre así Clack Y es estirable Y entonces aquí en medio ponemos el móvil Conecto el móvil así Ahí Mira prende una lucecita Quiere decir que está bien conectado La otra parte lo pongo acá así Y ya Ahí está mi consola para jugar Warzone Mobile Donde yo quiera Ok Ya me sale el mensaje de control conectado Porque en teoría te deberían emparejar ahora con gente de control Y pues para que no sea tan injusto ¿no? Muy bien Ya estamos dentro Voy a también estar cargando esto Y ahora sí En teoría ahora debería irme mucho mejor Y van a verlo Ok banda Tercera partida del día de hoy Ya estamos aquí con el control este de aquí Para jugar más pro Van a ver que en teoría con este ya me puedo mover mejor Apuntar mejor Porque yo no soy jugador de Mobile Entonces se me complica mucho Pero tenemos tecnología Tenemos forma de solucionar La cuestión es poder ganar la partida O al menos hacer más de una kill Si hago más una kill Ya significa que estoy más pro con esto Que con los guantes de dos Ok Ahí nos vamos Rick Grains Estoy con la skin de Rick Grains Esta pistola no me gusta Otra vez me tocó este revolver Porque soy malardo Ay no Un sniper No, no, no Escucho pisar cerca Al fin, al fin, al fin Campe, campe, campe Ya Algo es algo ya Ah, miren algo Algo genial Cuando juegas con estos mandos Tú puedes ir al menú de opciones Ajustes Controles Controles estos Y eliges el que dice Control predeterminado Este Este oculta todo lo demás Y ahí puedo ver mejor Porque no necesito los botones táctiles Porque estoy jugando con control Vale, vamos a colocarnos las plaquitas Que ya escucho alguien abajo Tengo miedo, tengo miedo Porque estoy solo En solo versus duos Ahora estoy Bueno, pero ya he durado más que en las otras partidas Solamente que no tengo que permitir que nadie me encuentre Primero yo tengo que encontrarlos Para bajarme al menos a uno Y luego ponerme a bajar al otro Lo bueno es que mi copa aún no se ha ido Lo que significa que todavía está esperando a que lo reiba Así que eso me gusta Que no se vaya la partida No, ya se fue la partida Yo hablando bien de mi copa Y se acaba de salir Estúpido No hay nada de luz por aquí Salimos Uy Vale Vale, vale, vale Otra kill Excelente Vamos a colocar una de estas aquí en la entrada Cerramos la puerta Alguien viene Se va a encontrar con una sorpresita ahí Vale, damos una kill Una kill más Y ya le ganamos a los dedales Este estaba solo Quiere decir que su duro también se murió Entonces estamos bien Porque se murió al instante Uy Escopeta No sé si llevar esta escopeta Es que creo que no soy tan bueno con escopeta Así que no me la voy a jugar Voy a ir con su fusión Aquí Aquí estoy dentro de zona Sí, no, sí Estoy dentro de zona Ok, banda Me voy a quedar aquí Porque mi meta es tratar de ganar Tengo miedo, banda Uy, entrega de armamento Agarraría entrega de armamento Pero no he diseñado ninguna de mis clases Así que no me sirve de nada Agarrar el armamento Uy, hay alguien muerto aquí Lo que sí me sirve es lootearlo a este men Uy, kit de autorreanimación Excelente Uy, mira todo el loot que hay aquí Ok, hay que ir a la zona Casi está recalada Estoy escuchando tiros de sniper muy cerca Ok, me siento confiado con el arma que tengo No, no, no Escuché los snipers muy cerca A lo mejor salgo y me van a querer snipear, ¿verdad? Ahí me tocó andar No, nunca me gusta andar en campo abierto No me gusta andar en campo abierto Me pueden pegar con mi voz en cualquier momento Vale, vale Estoy llegando a una casa No me voy a morir No me voy a morir No me voy a morir Hay alguien en esta casa Escuché unas pisadas Me pareció escuchar unas pisadas Fui yo mismo Ok Ya estamos cerca de zona Podríamos esperar aquí A ver si viene un jugador Y tra, 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 tra Lo matamos No quiero ir por campo abierto Así que Tengo más cara de gajo Ok, tengo más ¿Qué fue eso? Estoy vivo Ah Ah, está vivo No, no, no Vete a un guard Y yo iba a estar todo de llegar ¿Cómo? ¿Me está hablando? Ah, no Es ese voz de chat de proximidad Esa voz de un enemigo Esa voz de un enemigo que está cerca, ¿verdad? Claro, claro No es mi compa Mi compa ya se desconectó Es este mío que está acá Es este mío que está acá Acabo de escuchar al enemigo Lo escuché muy cerca Pero ya no lo veo Tengo miedo que ahora él me vea a mí Veo a alguien corriendo por la izquierda No manches Me asusté Pensé que era mi compita No, este campo es demasiado abierto No me gusta correr por aquí Me vio, me vio, me vio, me vio No me ha visto, no me ha visto Vale, lo hice huir Y viene otro man aquí atrás mío Puta, puta, puta Me hicieron sándwich Me hicieron sándwich No, 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 no Me hicieron sándwich Me hicieron sándwich, banda No puede ser Al que le disparé de la montaña Se regresó Y más el que acaba de caer Ah, no, este no es el que acaba de caer Era alguien que seguía vivo Era alguien que seguía vivo Estaba ahí armado Yo pensé que era alguien que acababa de revivir Acabo de aprender algo nuevo Si estoy en capa abierta No pondréme a pelear con nadie ¿Qué? ¡Qué rata campera! ¡Qué rata campera! ¡No, no! Este es un ratón Este es un ratón ¡No puede ser! Dos veinte, no Yo creo que podía Yo creo que podía jugar un poco más Igual, toca probar el siguiente método Que es con mando de Playstation ¿Ok? Ok, para sostener el mando Voy a utilizar mi soporte De Call of Duty Warzone Mobile Que también nos regaló Nuestros amigos de Warzone Mobile Así que muchas gracias Lo colocamos por aquí así Bien bonito Aquí el Simba Ahora voy a estar un poco agachado Porque voy a estar así O creo que podría esto voltearlo Vale, gente Ya estamos en la nueva partida Funciona el mando perfectamente Voy a colocar el micrófono más acá Ahí Voy a estar muy agachado Porque voy a estar viendo el móvil de acá A ver, ¿dónde está mi panita? No, mi pana ya se fue Ya se fue mi pana Voy a tratar de caer donde cae Paola Porque sobre todo hay que trabajar en equipo, gente No, ya la mataron a la tía Paola Yo caí una hacia acá para ayudarla Ella se murió Vale, espero que sobreviva la Paola No, voy a morir yo también, ¿verdad? No tengo nada de arma Solo tengo pistolita La fusil de asalto, perfecto Ya tenemos un arma buena Ahora una escopeta Claro que sí Me sirve la escopeta definitivamente Ya, como estoy a corta distancia Ahorita voy con escopeta Agarramos los ministros Bien, bien Sobrevivió mi pana Vale, menos mal Mi compañero no es un noob La tía Paola Sobrevivió, gente Grandes noticias Paola está más allá Paola creo que fue a donde murió, ¿no? ¿Quiere pelear contra esos mismos O quiere matarlos? No entiendo qué fue hacer Uy Alguien me acaba de disparar No sé qué fue hacer tía Paola ya Ahí viene Ahí está No, no, no No, casi nos bajamos al otro Casi nos bajamos al otro Espero que no reíban al que estaba ahí Casi nos bajamos al otro Anda Lo hubiera rematado Es verdad Me olvidé rematarlo Pero sí puede matarlo bien al primero Al segundo casi lo mato Porque tenía más vida que yo Definitivamente me ganó por eso No vuelvo a confiar en los camperos ¡Muere! ¡A tu casa! ¡Vamos! Ok Oficialmente me voy haciendo dos kills Vale, sí me dieron la kill del sujeto anterior Así que oficialmente El mando Es la mejor opción para jugar COD Mobile A no ser que seas demasiado pro con los dedos Ahí sí no sabría decir Si eres más pro con los dedos Pues Ah, ya regreso con un Ah, regreso con un arma Entonces el que me mató en la partida anterior Era alguien que sí Recién se había reesplegado Claro Bueno, empiezo con armas básicas Un sniper y un fusil nada más Ok, ya Aquí está mi compa Al fin No te alejes de mí Por favor, tía Paola Ok, te sigo, te sigo, te sigo Vale, vamos con tía Paola Vamos a la entrega de armamento Ok Al fin estamos juntos Ahí hay tiros, ahí hay tiros Acá, acá hay gente Aquí hay gente Ahí están, ahí están Me pongo tres placas Púreme Paola Te permito que me robes Púreme, 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 púreme Púreme, púreme, púreme Tía Paola, espérame No, claro Ya paso por el gulag Ya no puedo revivir Tía Paola Ah, vale Me faltan 500 dólares Para revivirlo Ok, puedo hacerlo, puedo hacerlo No, obviamente no puedo revivirla ahí aún Así Lo maté Lo maté Vamos Dinero, 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 dinero Luego los luteo bien Arribirás mi compita Tía Paola, voy por ti, tía Paola Vale, vale, la re-esplegué Logramos ahora, tía Paola Uy, 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 uy Arma mamaloncísima La tiene bien mejorada Uy, haciéndome 5 kills ¿Qué? Paola, tiempo agotado Se le desconectó el internet, tía Paola No, momento, latam Chingue su madre, Telmex No, mentira, ni siquiera Ay, por distraerme Por distraerme, me mataron No puede ser F en el chat Vale, pero nada más Literalmente yo carrié la partida Hice 5 kills Morí por distraído Por muy emocionarme Bueno, fue bien, gente Ok, amigos El siguiente método Volvemos a utilizar los dedales Esta vez voy a utilizar los 4 Los 4 dedales Y el siguiente método Es utilizando Esta tablet de acá, ok Es una tablet Es un iPad Solo que está con un forro Pero la voy a dejar ahí Para poder ver bien Y sostener mejor Entonces vamos a jugar A ver qué tal nos va con esto de aquí A ver si somos más pros Más nudes Pongámoslo a prueba Hasta ahora El que va ganando Es el mando de Playstation Yo creo que Este también Me podría ir bien Pero morí muy pronto Pero hay que probar más Pero hasta ahora El mando es el Con el que mejor Puedes jugar en Warzone Ok, banda Ya al fin Ya empezó la partida Ya configuré un poquito Lo de los controles La posición de los controles Pues para apuntar Y disparar con este acá Y moverme Esperamos que funcione bien Voy con Rick Grange Y con un men Que también ha cajeado La skin de Ghost De día cero Así que se vienen cositas Ok, me toca con X Junior 0046X Yo sin la ventana Ni siquiera puedo atrapar Una ventana Mira alguien Mira alguien Se fue este desgraciado No, me va a matar Me va a matar Puta madre Le di la espalda No mames Le di la espalda Anda, mira de eso Se mueve demasiado Pero este men Este men definitivamente Es con mando Obviamente no lo iba a ganar Espero poder ganarle a Aquel pajarito No, espero Ah, mi compa También está en Gulag Vamos, gana Gana, compa Bien, mi compa la ganó Mi compa la ganó Vamos, vamos Me toca, me toca Me toca demostrar Lo que va a dar No, descargar el arma No, se me descargó el arma Se me descargó el arma Si no lo mataba Y yo en vez de Seguir recargando Cambié de arma Soy noob Nada, vale madre En resumen Con dedos En tablet Si siento más cómodo Me muevo un poco mejor Puedo apuntar un poco mejor En tablet Porque es la pantalla Mucho más grande Así se puede jugar Más cómodamente Aquí Pero definitivamente Quien le gana Indiscutiblemente Va a ser siempre El mando Ok, banda Última partida Que para mí Será la mejor configuración Tablet Conectando El Mando Por bluetooth Y ya Tienes lo mejor de lo mejor La tablet que ves en pantalla grande Y el mando Porque tienes todos los controles necesarios Ve, me acaba de matar alguien de Ecuador Entonces Mi recomendación Sería lo más pro Conseguir tu mando Cualquiera Bluetooth Y conectarlo a tu móvil A tu celular Pero si tienes la posibilidad De jugar en la tablet Pues en la tablet Ahora Si ya eres pro En juegos de celular O tablet Con los dedos Pues sigue practicando Con los dedos Ok, creo, creo, creo Que siempre mejor va a ser Mando Entonces Ese es Mi Mi conclusión del video de hoy No sé Ahora estoy jugando Con la mejor configuración posible Tablet Y mando No, sniper No, sniper No, sniper Un fusil Quiero un fusil Vale Escopeta Ok, me sirve Me sirve la escopeta Creo que esta es mejor Esta me da la impresión Que es una Sí, sí, sí Definitivamente Esta escopeta es más pro Escucho a alguien por detrás Escucho a alguien corriendo Muy cerca Amigo, tengo miedo Vale, en el mapa Lo puedo ver Me acabo de dar cuenta Llega Chupala.com Vale, puedo haber otro más Sí, hay otro más Uy Está todo tieso el panito ahí Uy En vez de escopeta Voy con su fusil Confío más en su fusil Ok, looteamos Looteamos Más dinerito Dinerito Por aquí alguien andaba corriendo ¿Dónde se metió? Tiene una tarjeta de rey Creo que ese es un desafío ¿Escucho algo? Aquí está, aquí está, aquí está Aquí está, aquí está No, ahora tiene toda la ventaja Yo estoy en campo abierto Y él no Él tiene su coche Entonces mejor me regreso Nomás La zona está pequeña En cualquier momento Podemos encontrarnos con más gente Quedan 33 Estamos en un espacio muy reducido Veo a alguien ahí cayendo Se cae FK Bien Bien, a chuparla.com Había revivido a ese vato Y ahí el otro que está aquí Me está apuntando Bien ¡A tu casa! Ok, ok, sí Comando es muchísimo más fácil Ahora voy con su fusil Para espacios cortos Voy a agarrar la altura Creo yo Ajá Voy a mantener la altura, gente ¿Qué hace mi panita? ¿A dónde crees que va panita? Panita flow No Se metió, ¿verdad? ¡Excelente! ¿Vieron eso? Vamos, cuatro kills Bulac cerrado Ya no puede regresar más gente Me gusta eso Quiere decir que solo que vamos y se... Uy ¿De dónde? ¿De dónde me acaban de dar? ¿Vieron una bala cruzar? Tengo que entrar a la zona Escuché gente de mi izquierda Tengo alguien delante mío No lo voy a disparar todavía Hasta que me acerque un poco más Siento que alguien puede estar atrás mío Ahí está, ahí está ¡Muerto! ¡Excelente! Necesito Necesito entrar a una zona segura Corre, 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 corre Corre, 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 corre Ponte una posición segura Estoy en medio de la nada, banda No sé qué es esto Tengo miedo que me maten Justo alguien cuando entra aquí Así que me voy a quedar aquí Voy a activar el mortero Lo guardo, lo guardo El mortero este es de apuntar así Entonces lo va a apuntar Puede haber alguien por aquí escondido ¡Quedan siete! ¡Podemos ganarla! ¡No! ¡Cómo me ganó! ¡Me ganó! ¡No! Me apuntó mejor que yo ¿Se me o qué? Leí lo mejor que pude Pero bueno, banda Espero les haya gustado este video En el que... Bueno, yo creo que ya quedó más que demostrado Que la mejor opción es Así, esta configuración Tablet, mando por Bluetooth O también podría ser celular Con el mando Pero a mí me encanta Mi opción favorita es esta de acá Porque esto se guarda en el bolsillo Esto de acá también Y pues para mí es lo mejor Y ya para pedirme, banda Aquí un regalito Bueno, son cuatro regalos Esta es una tarjeta de regalo Esta es... O sea, una player card Esta es un amuleto Esta es una skin de un arma Y este es un operador Así que tienen que entrar acá Para canjear estos cuatro códigos Que ven aquí Cangelos ahorita Creo que tiene un cupo limitado Así que sean rápidos Si están viendo este video Rápido vayan a canjear estos cuatro códigos Espero les haya gustado este video Si quieren más Warzone Mobile Tenemos que llegar a 2000 likes Así que dale like ahora mismo Y suscríbete a la cañita Para que ya lleguemos al millón de sub Yo soy Jorge Xenio XV Nos vemos en un próximo video De Chavelardos Un saludo a todos Y adiós ¡Suscríbete al canal!